¿Qué estás haciendo tú, Chalán? ¿Qué estás haciendo? ¿Chalán? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esa piste pica se va a volver pa' bolas y quería verga Ahí está el revuelve huevos ¡Ja, ja, ja! Alias el bonito, uno de los bonitos ¿Qué estás haciendo, bonito? ¿Eh? ¡Chalán! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Comiéndote, ¿eh? Me emociono este lado, no quiero salir, no voy a volver pa' bolas ¡Veis, veis, veis! Verga Y algo, manda salud a tu... A tu...